Donde bajar con ti, voy a llevar al portal De que somos de Caipí, en el que cantarán de ver Que los carreres nunca se vuelvan de caer Campana yo de campana, un disco que campana yo Asomate a la ventana, de la machiño de Dios Se ve, campana se ve, que los carreres nunca se vuelvan de caer Que los miran como beben, los peces en el río Que los miran como beben, por el avión nacido Que ven y ven y vuelven a beber Los peces en el río, por el avión nacido